¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Comenzamos la semana y lo hacemos muy pendiente de las valoraciones de las primarias del Partido Socialista. Ese éxito conseguido por Pedro Sánchez. Valoraciones que se han producido hoy en la Comunidad Valenciana. Lo analizamos, además hoy, con una invitada especial en el informativo, recibimos a la concejala del Ayuntamiento de Valencia, Gloria Tello. Le preguntaremos sobre el cambio de los nombres de las calles de la ciudad. A todo ello, la jornada también nos deja todas estas imágenes. Zeta Lía. El secretario general del PSPB, Chimo Puig, ha afirmado que la CEUA figura no está en dubte después de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. El líder socialista ha jurado lleialtad a Sánchez y ha apelado a la unidad del partido. Antonio Están ha sido triadado el nuevo secretario general de Podem en la Comunidad Valenciana. El diputado en las cortes assumirá el carret ocupado hasta ahora por Antonio Montiel, después de haberse imposado a la senadora Pilar Lima y a la diputada autonómica Fabiola Meco. Valencia afronta el repte de ser la capital mundial de la alimentación y de cambiar la producción y el consumo de alimentos por un sistema más sostenible y respectuoso con el medio ambiente. En 7 al día analizamos quiénes son los objetivos que debatrán 145 ciudades del mundo en el Congrés del primer mes de octubre a Valencia. Comencem molt pendents de les declaracions de Chimo Puig. Diu que la seua figura no està en entredit. El secretari general dels socialistes ho ha afirmat després de que Pedro Sánchez ha guanyat a Susana Díaz, preferida de Puig, en les primàries del PSOE. El president de la Generalitat ha apelat a la unitat del partit i ha jurat lealtat a Sánchez. Pedro Sánchez ha guanyat a la comunitat valenciana Susana Díaz. El recentment triat secretari general del PSOE ha rebut el suport de 9.552 votants valencians en front dels 4.200 de Susana Díaz i els 1.300 de Pachi López. Este proceso de primàries és el quilòmetre cero, de algo molt més important, d'un partit socialista que es posa al servei de la majoria social d'aquest país que sobre els recortes, la precarietat i la corrupció del Partit Popular. Estos resultats deixen al president de la Generalitat i al secretari general del PSPB, Chimo Puig, en una situació complicada, ja que durant la campanya de les primàries va a ser una de les veus que més va a recolzar a la presidenta d'Andalusia en la carrera cap a la direcció de Ferraz. Ahí sí, tot, Puig va a voler felicitar a través del seu Twitter a Pedro Sánchez i ha afirmat que la seva figura no està en entredic. Mi legitimitat està basada en mi acció, tanto de gobierno como de partido, i això es verà en els próximos meses, quan es produc un congreso en el partit, i jo des de l'ho passaré gestió i explicaré por què hem avançat en aquesta comunitat, el que hem avançat en aquests dos anys. Malgrat la victòria de Sánchez, de moment han apelat a la estabilitat de les federacions i els d'Esconeix, el diputat José Luis Sábalos, coordinador de la campanya València de Sánchez, iniciarà accions contra les figures que han recolzat a Susana Díaz. Hoy en Set al Díaz contamos con la reflexión de la diputada socialista Concha Andrés. Concha, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida a Set al Díaz. Muchas gracias. Valoración de los resultados obtenidos en esas primarias. Pedro Sánchez, además, que logra un apoyo importante de la Comunitat Valenciana, el 63%. Contra todo pronóstico, quizás. Yo pienso que el Partido Socialista ha demostrado un ejercicio de democracia importantísimo. Ha votado prácticamente el censo, casi 180.000 militantes. Y bueno, pues ha salido el secretario general que han querido los militantes y las militantes socialistas. Y por lo tanto es el secretario general, Pedro Sánchez, de todos nosotros. Y como él ha dicho, ahora estamos en el kilómetro cero y empieza un camino que recorrer. Camino que será difícil, complicado y que tendrá como objetivo la unidad. ¿El partido se conseguirá, Concha? Yo soy optimista. No es el primer proceso de primarias que pasamos. Ya tenemos experiencia. Hemos sido pioneros. El Partido Socialista ha sido pionero en el proceso de primarias. Y claro que sí, que la unidad es muy importante. Hay que hacer un ejercicio de humildad por todas las partes implicadas. Y lo que hay que hacer es construir los mejores equipos, la mejor dirección para poder avanzar. Y con un objetivo claro, que es gobernar y gobernar para las personas desde un partido de izquierda. Hablaba sobre ello hoy el presidente y el secretario general de los socialistas valencianos, ya con respeto a la figura del secretario general, pese a que Chimo Puig apoyaba a Susana Díaz. Pero ahora, a partir de hoy, hay un nuevo secretario general. Y lealtad, como decía, ¿no? Chimo Puig es un militante, es un socialista. Y, por lo tanto, lógicamente, Pedro Sánchez ahora es el secretario general de todos nosotros. Y, evidentemente, la lealtad de Chimo está ahí y, por supuesto, que va a contribuir en todo lo que sea posible para eso que ha dicho también, poder exportar todas aquellas experiencias que se están incorporando aquí en la comunidad valenciana y que nos están permitiendo demostrar a los ciudadanos que es posible un gobierno distinto al Partido Popular y eso es muy importante, que se traslade también al gobierno de España y que podamos ser el partido de referencia, la alternativa creíble de todos los españoles. Gracias, diputada. No se vaya porque hemos preparado hoy una tertulia especial precisamente analizando los resultados de las primarias de su partido. Gracias. Buenas noches. Nos vemos en un rato. Muchas gracias a ti. Buena noche. Anem a mes cosas en la actualidad porque también Podem también ha discutido un cap de semana de cambios. Antonio Estany ha sido triado el nuevo secretario general del partido a la comunidad valenciana. El diputado de Les Corchas assumirá ahora el carrer que ocuparán hasta ahora por Antonio Montiel después de haberse imposado a la senadora Pilar Lima y también a la diputada autonómica Fabio Lameco. Descentralizar y cambiar la vida de los valencianos es el objetivo del nuevo secretario general de Podem a la comunidad valenciana Antonio Estany. El diputado en Les Corchas ha sido el clar favorito por los votantes del partido para assumir el relleu de Antonio Montiel. Estany obtenía este cap de semana el 42% de los votos dejando de rara la senadora Pilar Lima y la diputada autonómica Fabio Lameco. La asamblea se ha desarrollado por el espíritu de unidad dentro de la diversidad que caracteriza a Podemos con total transparencia estamos satisfechos del trabajo realizado. Compartimos un proyecto no sobra a nadie hay que seguir sumando y hay que hacer un Podemos más grande y más fuerte. A més d'engrandir el partit cara a las elecciones de 2019 el nou secretari general teclear el seu objectiu. El reto fundamental es que construyamos una organización capaz de diseñar un modelo alternativo al del Partido Popular capaz de solucionar y transformar la vida de la gente del país valenciano. Está inoductat al valorar la gestió del Conseil asegurant que a pesar de estar prenense mesures encertades encara nos han asentat les bases del cambio político. Pensamos que el Conseil ha tomado medidas muy positivas y ha hecho un trabajo positivo teniendo en cuenta que veníamos de 20 años del Partido Popular y que las inercias de su modelo aún permanecen pero pensamos que aún nos están poniendo las bases de una transformación estructural del país valenciano. El nou secretari general del partit ja ha anunciat a més que no serà síndic en les corx. Ara el seu repte és la construcció d'un procés participatiu i l'obertura als ciutadans per a convertir Podem en un partit més fort per als valencians. Més coses. València afronta un dels seus majors reptes per a este 2017 ser la capital mundial de l'alimentació però què significa exactament ostentar este título otorgat per l'ONU? Analitzem avui en 7 al dia altres qüestions per a entendre el que suposa esta important cita per a la capital del Turia i quins són els objectius que persegueixen. València és la capital de l'alimentació durant este 2017 un títol otorgat per la FAO i per això han organitzat una sèrie d'actes que tindran el seu brocat d'or en el mes d'octubre quan 145 ciutats de tot el món es donen cita a la ciutat per a conscienciar els ciutadans que la producció i el consum actual d'aliments deuen canviar per adaptar-se a un futur pròxim. M'agrada veure a mi alrededor que hi ha iniciatives com el fet que s'està dissenyant un consell alimentari que hi ha un consell alimentari municipal que s'està treballant en estratègies alimentàries a nivell municipal i també que s'està apoiant iniciatives aquí en la misma Universitat Politècnica de València com poden ser les histelles responsables que és treballar en grups de consum comprometidos amb fines socials per apoiar l'empleu de persones amb problemes. La situació alimentària en el món està travessant per moments molt durs ja que al voltant de 795 milions de persones no disposen de prou com per aportar una vida saludable i activa. A nosaltres damunt ens dona l'oportunitat que tornen a treballar al camp persones que l'havien abandonat. En aquests moments l'edat mitjana de la gent que treballa al camp en la ciutat de València l'Horta de València és de 62 anys pensem que s'ha de produir un rellet generacional i això passa per posar en valor allò que consumim i allò que produïm. Crec que estem en una situació immillorable dins del món i hem de posar-lo en valor. Però la capitalitat mundial de l'alimentació també vol mantenir la política i moral per a que totes les persones vegin garantit el seu dret a la vida. Per això sap quin és el full de ruta a seguir. Una forma d'unir agricultura agricultura ecològica en aquest sistema que sempre ha funcionat que és la defensa del producte per part del productor del llauror en aquest cas. És molt important el que està passant. El que passa jo crec que no som conscients encara de la importància que té aquest tipus d'esdeveniments. El que és evident és que aquest equip de govern defensa el que estem veient pràctiques que poden ser replicades. El que fem nosaltres si ho mostrem de forma correcta pot ser copiat en altres llocs del planeta i per tant aquesta dinàmica de rigor d'estima al territori de vinculació d'augment de qualitat de l'alimentació de cadascú del ciutadà. València es prepara per a una de les seues grans cites internacionals la finalitat de la qual és aconseguir una alimentació més saludable inclusiva i sostenible. Les institucions valencianes s'estan volcant en la capitalitat de l'alimentació i és que València que abandera la promoció i difusió de la dieta mediterrània s'ha proposat iniciar un canvi del model productiu i de consum més responsable dels aliments. Tant en fer una producció més sostenible més respectuosa amb els recursos naturals i fonamental per a nosaltres el sol i l'aigua però també versar un consum més responsable i més conscient. Tant l'Ajuntament de València com la Generalitat han posat l'accent en la conservació del medi ambient i per a aconseguir la producció d'aliments deu ser sostenible però això no és l'únic repte que tenen damunt la taula ja que s'ha de garantir que tota la població mundial tingui accés al major número d'aliments possible. El repte medi ambiental que suposa la producció d'aliments la producció d'aliments sostenible la producció d'aliments que garantís que la gent tingui accés a d'ells però també garantís no només que els que avui vivim ací tinguem i s'accessa als aliments sinó els nostres fills els nostres nets i que el repte medi ambiental és el gran repte que s'enfronta a la humanitat en les pròximes dècades. Però l'alimentació per als tècnics organitzadors d'esta cimera internacional deu servir també com a eina de prevenció de certes dolències que estan unides a una mala alimentació i per això es deu conscienciar a la població de seguir una dieta equilibrada. Molta gent que s'alimenta malament en les nostres ciutats el tema de l'obesitat el tema de la diabetes molts temes d'aquest tipus estan directament relacionats amb excés de sucres amb excés de greixos i per tant els diàlegs sobre l'alimentació és un tema fonamental. Tot i els suïts estan posats en València i en quin seran els resultats de les múltiples reunions i congresos que estan d'uiguen a terme durant este 2017 amb motiu de la capitalitat mondial de l'alimentació. Però saben els veïns de València que són capital mondial de l'alimentació? Conèixen quins seran els beneficis? M i C i tal carrer per preguntar sobre aquestes qüestions als valencians i això és el que ens han contestat. I en València tenim uns productos extraordinaris de la dieta mediterrània es caracteritzar por sus bondades. Entonces, desde luego me parece muy importante. Yo, por mi opinión, yo creo que sí, aquí en València sí que muy bien. He sido nombrada capital de la alimentación, supongo que se ha reconocido por eso. Todo tipo de galardones es bueno para València. Hombre, la dieta mediterrània yo estoy a favor de ella y yo creo que sí que hay que promocionarlos y patrocinarlos, por supuesto. No sé, yo creo que la dieta que tenemos aquí es la mejor de toda España. Aparte, la naranja, el arroz, las verduras. Hoy en Setaldía, como les decíamos, recibimos a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de València, Gloria Tello. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Hablamos de un tema de actualidad, lo comunicaba recientemente concejala, el Ayuntamiento ha decidido renombrar 51 vías urbanas y también resignificar a otras cuatro. Queremos conocer mejor esta medida y quizás la primera pregunta, concejala, ¿por qué en este momento? ¿Qué ha motivado esta decisión desde el área que usted dirige? Bueno, pues la verdad es que esta es una decisión que se ajusta a legalidad, no ha sido una decisión voluntaria, sino que ha sido fruto de una ley que existe desde el año 2007, la ley conocida como Ley de Memoria Histórica, es una ley que en su artículo 15 dice que las administraciones públicas deberán proceder a la retirada de todos aquellos símbolos, insignias y placas que en las ciudades hagan referencia a la exaltación del régimen. Entonces, bueno, aunque esta ley se aprobó en 2007, en la ciudad de Valencia no se había llevado a cabo ninguna medida al respecto y, bueno, pues nosotros entendemos que las leyes hay que cumplirlas y en ese sentido pues hemos iniciado este proceso siempre desde el máximo rigor y la máxima profesionalidad. Por eso, bueno, también contamos con la universidad porque queremos... Que nos están asesorando en esta parte, sí. Así es, la Universidad de Valencia es una institución consultiva de carácter oficial, viene reconocida en la Ley de Patrimonio como entidad oficial consultiva y nosotros queríamos contar con esa rigurosidad con la que nos podía dar en este caso es el aula de memoria histórica de la Universidad de Valencia porque creemos que es un proceso que es demasiado importante para la ciudad como para hacerlo sin rigor y profesionalidad máximas, ¿no? En total 51 vías urbanas y el objetivo también comenzará a salir de la ilegalidad como usted afirmaba en roda de prensa, ¿no? Así es, así es. Ahora mismo podemos decir que Valencia estaba en la ilegalidad en este sentido, ¿no? Como te decía, la ley se aprobó en 2007, hace ya 10 años y, bueno, pues teníamos que proceder a ello porque nos marca la ley. Ejemplos de estas sustituciones de calles son muchas si iremos habituándonos al final. Bueno, nosotros los nuevos nombres que hemos propuesto son nombres que desde la transversalidad y la participación se basan en siete pilares fundamentales, ¿no? Uno de ellos es el que a mí más ilusión me hace es el de recuperación de nombres antiguos en este caso, por ejemplo, tenemos la avenida Barón de Cárcer que pasará a llamarse de nuevo la avenida del Oeste. Yo creo que aún seguía nombrándose entre muchos ciudadanos, Hay mucha gente que sigue... Pero todo más mayores. Exacto, seguían llamándole la avenida del Oeste y, bueno, era un criterio que a nuestro juicio era importante. Por otra parte, hemos asumido un listado que nos facilitó el Consejo Municipal de la Dona porque queríamos revertir la... Bueno, en la ciudad de Valencia solo un 7% de las ciudades eran... de las calles, perdón, eran dedicadas a mujeres. Entonces, pues queríamos revertir esa situación y queríamos asumir la apuesta por nombres de mujeres. Así hemos puesto un 50% de los nuevos nombres dedicados a mujeres. Tendrán nombre de mujer. Sí. ¿Para cuándo? Quizás es la pregunta que si hacen muchos vecinos esto no va a ser de un día para otro. No, la verdad es que ahora, bueno, el proceso administrativo finaliza este viernes en la Junta de Gobierno y después de eso pasa al servicio de movilidad que tendrá que realizar las nuevas placas, instalarlas, en fin, que hablamos de unos meses de trabajo todavía. Incluso convivirán los dos nombres, preguntamos, concejala. Sí. Para nosotros era importante esta convivencia porque, entre otras cosas, queríamos minimizar las molestias a los vecinos. Claro. Y también a los comerciantes porque entendíamos que los comerciantes tienen stocks de bolsas, de tarjetas de visita y esta convivencia de 12 meses del nombre antiguo con el nombre nuevo pues facilita el hecho de que no tengan que asumir gastos extraordinarios, ¿no? Los comerciantes en este caso, así como también a los propios vecinos les permite habituarse al nuevo nombre. Al nuevo nombre. Bueno, pues 12 meses, un plazo de 12 meses para mantener esta doble denominación y evitar así esas molestias pequeñas que puedan haber entre el vecindario y también los comercios. ¿Cuál es el feedback que ha recibido la concejala en torno a esta medida? Bueno, pues la verdad es que he recibido muchísimas felicitaciones porque, como decíamos, es una medida que tendría que haberse impuesto hace ya 10 años con la salida de la ley entonces había mucha gente que estaba esperando y luego también felicitaciones por los nombres nuevos. Nosotros hemos querido hacer también una apuesta por personalidades de la cultura de la ciudad de Valencia ¿Cómo por ejemplo? Pues por ejemplo el arquitecto Gerlich, el equipo crónica o el grupo Parpalló son ejemplos de calles que van a dar nombres nuevos a la ciudad de Valencia y en ese sentido también la gente ha querido de alguna manera transmitirnos su alegría y su apoyo. También es cierto que hay gente que por otro lado nos pregunta oye, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Si el DNI bueno, pues nosotros estamos también trabajando para intentar minimizar todas esas gestiones todas esas posibles molestias a los vecinos en el caso de los documentos como el DNI por ejemplo tienen validez hasta que el vecino quiera ir a cambiarlo o hasta que caduquen no hay obligatoriedad de ir corriendo facilidades importantes y dudas que surgen lógicamente cuando uno lee la prensa que le van a cambiar el nombre de la calle así que tranquilidad por esta parte asesoramiento que también lo habrá ante las dudas que surjan desde el Ayuntamiento de Valencia con esto sonará mejor Valencia mucho más moderna sonará más democrática democrática sí, sí, sí la verdad es que en otros países pues esto ya está trabajado de hace muchísimo tiempo por ejemplo el caso de Alemania y aquí vamos un poco retrasados en ese sentido entonces bueno ahora lo que sí que podemos hacer decir es que Valencia será mucho más democrática misión cumplida que el Ayuntamiento cumple así con una de las asignaturas pendientes renombrar 51 vías urbanas hablamos de un fin de semana intenso en los pueblos en las pedanías de la ciudad de Valencia con ese proyecto llamado Cultura als Pobles primero fue als Barris y ahora als Pobles porque aquí había que llevar también la cultura claro que sí claro que sí nosotros hacemos una apuesta clara por la descentralización de la cultura y en este sentido el año pasado empezamos la prueba piloto de Cultura als Barris funcionó muy bien y este año hemos querido pues incrementar el proyecto llevándolo también a los pueblos de Valencia ¿qué es este proyecto Gloria? bueno pues este proyecto consiste en llevar más de 50 actividades culturales a las 18 pedanías de la ciudad de Valencia a los 18 pueblos de la ciudad de Valencia y ahí pues se incluyen desde cuentacuentos para niños talleres cine a la fresca que tiene muy buena acogida además también podemos ver obras de teatro títeres bueno hay un sinfín de actividades de siete empresas distintas que de alguna manera ya no sólo permiten descentralizar la cultura y aproximarla a aquellas personas que por el lugar de residencia pues viven más alejados del centro sino que también a mí me ha gustado un poco la idea de que fuera una excusa para que los valencianos que no vivimos en una pedanía en un pueblo nos acerquemos también claro podamos acercarnos claro y con la excusa de culturales pobles podamos conocer nuestros pueblos se cuida también además oficios tradicionales que se están perdiendo y es otro de los objetivos también de culturales pobles así es así es una de las actividades son los talleres y en estos talleres se incluye por ejemplo la alfarería que enseña a los más pequeños pero bueno a todo el mundo a todo el que quiera los oficios tradicionales que ya muchas veces estaban empezando a desaparecer y están teniendo muchísima acogida la verdad es que la gente está muy contenta hace un rato hablaba con la alcaldesa del Perellonet y me transmitía dice bueno estamos contentísimos porque nunca se acordaban de nosotros y bueno está teniendo una acogida muy muy buena eran como los grandes olvidados claro pero por su situación geográfica se encuentran alejados del centro y bueno nuestra intención es acercar a la cultura también fue un éxito la cultura el proyecto Culturas Barris y ahora a los pobres se repetirá también los barris sí este año después de verano volveremos con Culturas Barris porque además el año pasado llegamos a unos cuantos barrios y este año queremos llegar a otros para intentar que todo el mundo tenga un proyecto como este cerca de su casa bueno también hablar de cultura es hablar de la ópera y queremos que nos cuente con detalle este proyecto que además compartido y esto suena bien entre el Palacio del Palacio de les Arches el Ayuntamiento la Diputación y la Generalitat así es y relacionado con la ópera es una muestra más de la participación que tenemos las distintas administraciones y de la buena sintonía que llevamos a cabo en cuanto a los temas de cultura especialmente porque bueno es un proyecto más de muchos otros que hemos de alguna manera realizado conjuntamente en este caso el Esars Volant es un proyecto que pretende a través de un camión que se convierte en un escenario acercar la ópera a todos los rincones de la ciudad o también en el caso de la Diputación de otros pueblos de la provincia de Valencia ya en marcha ya en marcha en breve nosotros en Valencia tendremos cuatro actuaciones estamos definiendo las fechas porque no queremos contraprogramar con otros festivales que puedan haber en la ciudad que no es fácil esto porque la ciudad con el calendario exacto pero sí yo creo que desde verano hasta octubre aproximadamente sí que se llevarán a cabo las cuatro actuaciones en la ciudad y probablemente en plazas en zonas así más inusuales el ciudadano y la ciudadana podrán de alguna manera disfrutar de la ópera que siempre hemos visto como algo elitista que no es accesible a los ciudadanos queremos quitarle esa etiqueta también Gloria Tello concejala de cultura seguiríamos horas y horas hablando con usted el tiempo no nos da para más gracias por haber estado con nosotros y por acercarnos también esa área de cultura a los ciudadanos y sobre todo pulsar lo que está pasando en esta área que es importante gracias nos vemos pronto muchas gracias cuando queráis aquí estaré buena noche anem a más cosas en esta área de la ciudadana de la Malva Rosa como en las del sur del Perellonet Pinedo y Saler evitar hurtos y robos facilitar la información de todo tipo a todos los vecinos y turistas que pasen por nuestras playas vigilar las zonas de estacionamiento y también las molestias que generan en muchas ocasiones los gorrillas y el control de la venta ambulante anem a Mislata éxit rotund de públic más de 10.000 personas han gaudido durante 10 días de las artes esténicas a la población la 5ª edición del MAC ha contado con grandes compañías de todo el país que han detectado los vecinos y visitantes espectadores para todas las edad La 5ª edición del certamen Mislata Art al Carrer ha batut todos los récords Durant 10 días veíns y visitantes han podido gaudir de infinidad de espectacles que han portado a las artes escénicas a ser las protagonistas en los carreras de este municipio de Valencia El fil conductor de este certamen es el circo Cal recordar que Mislata va a ser a principios del siglo pasado bresol de grandes artistas del circo y en el seu municipio se van a instalar nombrosas familias cirquenses Fins a 28 sagues diferents de especialistes en acrobacia malabarisme clown o ilusionisme van posar en el mapa a Mislata com a ciutat cirquense Normalmente los espectacles como has visto hoy son espectacles de teatro de carrera donde se puede encontrar música se puede encontrar danza se puede encontrar circo pero sobre todo malabar sal focos artificiales Compañies no solamente de la comunidad valenciana sino vingudes de toda España han aconseguit convertir a este certamen en un referent cultural representaciones Puig procuren dur la presentación de varios llibres y hacer activitats también para los más menús Com a complement y estimular la creación literaria se ha programado un curso de escritura creativa a cargo del escritor Vicent Tussó El seu objetivo es facilitar a los amantes de las letras una primera aproximación a las herramientas para estimular la creatividad creo que creo que que toda pedra hace pared y en un caso como es fomentar el gusto para los libros y para la lectura yo creo que es fundamental Fa ya 7 años que se ha proclamado este cap de semana después de aconseguir la ascensa primera división El llevant continúa escribint amb lletres d'or el pas d'una temporada que ya es histórica El Valencia Club de Futbol va tancar la temporada amb una derrota davant del Villarreal Va ser l'últim partit de Boró González a la banqueta del Valencia Club de Futbol i per això va rebre un sentit homenatge dels aficionats Demà està prevista la presentació oficial de Marcelino com a nou entrenador de l'entitat D'altra banda el partit va estar marcat per un error en el primer minut de xoc que va aprofitar Soldado per a fer el 0-1 Nani empatava el partit ja en la segona part i primer Trigueros i després Sansone marcarien per a colocar el 1-3 definitiu La roda de premsa de Boró va estar en clau de despedida Jo he intentat fer les coses el millor possible no té ese cariño el dia a dia bueno pues estic agraït en ese aspecte i bueno pues la veritat que ha sigut una travessia molt complicada avui pues monarem en este sabor de boca tan amarg la temporada que ve depèn de tot el que han fet mal en esta per a que això no passi i per supost que va ser una temporada totalment diferent i anem a se van a canviar moltes coses El Villarreal per la seva part aconseguia acabar en cinquena posició en Lliga i jugarà la próxima temporada i Lux Sigma no es ganado para nada tenemos ese pensamiento El segon partit quanta present dels quals seren dones d'esta manera la carrera popular s'ha convertit en la prova més equitativa de la ciutat així ho ha volgut destacar la regidora d'esports Maite Girau Esa és una de las pruebas més tradicionales del calendari de running de la ciutat i bé aquí han estat congregats més de 11.000 corredors i corredoras perquè també vam avançant amb el deporte femení i hem tingut uns índices de participació femenina molt altos La prova es va celebrar baix unes condicions meteorològiques òptimes per als corredors que a més van poder gaudir de diversos punts d'animació al llarg del recorregut Fins demà!